Uno de los temas más ocurridos es cuántos tabiques me llevo por metro cuadrado de muro, pero si vamos a analizar pues vean que hay muchos tipos de ladrillos, tabiques y por ejemplo aquí nos dice que de 9 por 19 por 9, pero si me voy acá me dice que tiene 10 por 5 por 22, entonces ya cambiaron, vean 5 por 23 por 11 y acá hay otros de 4 por 10 por 22, etc, 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 etc. Entonces realmente cuántos tabiques te vas a llevar por metro cuadrado de muro, depende, ¿de qué depende? Pues bueno, vamos a ver una fórmula de cómo sacar cuántos te vas a llevar por metro cuadrado, porque no nada más influye el tabique, son otros factores. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Constructores, ¿cómo están? Yo soy el arquitecto José Arroyo y esto es Planos Constructivos, donde hablamos de todo lo relacionado a la construcción, la arquitectura, para que ésta esté a su alcance. Y bueno, en este tema les digo, hay montones de cantidades de ladrillos, de medidas, etc, 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 entonces no hay como que ustedes vayan sacando pues cuántos verdaderamente se va a llevar. O sea, si tú eres un neófito en esto, pues lo que vas a decir, ay, pues se lleva 45 metros y ya, pero si tú quieres ser un profesional, experimenta, pues debes de medir cuánto mide el ladrillo que te están vendiendo, porque puede ser más pequeño y a la vez se llevan más piezas y pues ya no sale tan barato. Y aquí estamos viendo otro tema, ¿no? Vamos viendo cómo el maestro le está rascando a las juntas de ladrillo, pues para que se vea. Vean que, por ejemplo, aquí ocultamos el castillo aquí, entonces eso también influye mucho. Los castillos pueden quitarle, por ejemplo, estos de 15 por 15 a lo mejor se van en mérmalos la cantidad de ladrillos, pero hay unos donde sí. Y aparte, por ejemplo, estos se van a chapear, o sea, se van a cortar para que adentro se aloje el castillo y no se vea como que lleva castillos, pero sí los lleva. Entonces todos esos detallitos hay que estarlos contabilizando. Otra, como les digo, le está rascando a la junta. Esto también es qué cantidad de cemento, de bueno, no de cemento, de mortero te llevas en la junta. También va a influir mucho para la cantidad de material que tú te vas a llevar. Entonces, ¿en qué consiste? Pues prácticamente vamos a analizarlo. En esta hojita de Excel que tú lo puedes hacer con la calculadora, no te apures. Entonces, aquí yo lo que estoy haciendo es largo del tabique, espesor del tabique y ancho del tabique, que es esta parte de aquí. Y aquí es el grosor de la junta, que fue lo que vimos en el video de acá. A ver, déjame se los muestro. Es el ancho de la junta, lo que van a tener los tabique. Entonces, prácticamente yo lo hago en Excel, ¿por qué? Porque cada que le cambio el número es más fácil, no tengo que estar con la calculadora. Porque lo que se va a hacer es grosor de la junta, luego cuántos metros cuadrados de muro y qué merma, qué porcentajes de merma hay, no porcentaje de merma de mortero, de tabique. ¿Para qué? Pues para saber cuánto te vas a llevar. Inclusive, vean, de mortero, cemento, cal y arena. Aquí, por ejemplo, piezas de tabique. El mortero lo sacamos por metro cúbico. Entonces, por ejemplo, vean que si es un tabique de largo, de .4 por .2 por .15, pues es un bloc, prácticamente un bloc como el de aquí. Aquí tenemos los blocs. Y, por ejemplo, aquí vemos uno de 9 por 39 por 19, o sea, no son 40. Chequen eso, porque se les hace bien fácil. Quieren un número rápido, así, respuesta tipo TikTok. Bueno, por ejemplo, este tiene 15 centímetros. Me ha tocado clientes que juran que ese tipo de blocs no existen en su rancho o, por ejemplo, está este. Este bloque es sólido, es más pesado, pero al mismo tiempo es más económico. Y eso también tiene mucho que ver con los costos, porque mientras... ¿Por qué? ¿Por qué es más económico? ¿Por qué lleva menos cemento? Al hacer los huecos, los fabricantes de bloc, pues le tienen que meter más cemento alrededor para que no se desmorone. Entonces, eso también es importante para que lo tomen en cuenta al momento de usted estar generando este muro. La formulita que se sigue es esta, ¿no? Cantidad de ladrillos por metro cuadrado, que es esta de aquí, por la longitud de ladrillo L mayúscula, que es lo que tiene aquí, más JH, que es la junta horizontal, la junta vertical. Prácticamente estas deben de ser, estas juntas, deben de medir lo mismo. Ojo, porque muchos más las dejan de uno y medio, hay veces que la riegan y se van de dos centímetros. Entonces, eso es parte de la supervisión, cuando están checando por qué esto es medir más de dinero. Entonces, ojo con eso. Y la altura del ladrillo. Entonces, prácticamente lo que está sacando es, ahora sí que... El área de este tramito. ¿Por qué? Porque ya tienes el área de este tramito de aquí. Vamos a ponerlo con otro color para que se entienda más. Y luego la del otro tramito del otro lado. Y así te vas, ¿no? Entonces, prácticamente esta área, así a grandes rasgos, esta área que se ve aquí, que puse alrededor en rojo. Pues lo único que vas a hacer es un metro cuadrado, lo vas a dividir entre esa área. Es todo el chiste. Entonces, prácticamente uno entre el área que me vaya a salir de esto. Entonces, prácticamente, vengo acá. Aquí ya te sale. Estás sumando tú, mira, piezas de tabique. Y lo sumas. Entonces, el punto cuatro por el punto cero uno cinco. Yo siempre les he dicho, y ya les hice un video de no se hagan bolas. Punto cuatro son cuarenta centímetros. Punto cero uno cinco. Es un centímetro y medio. Entonces, ahí siempre, siempre la riegan mucho al cuantificar. Estamos hablando de que punto cuatro por punto cero uno cinco. Y aquí me faltó ponerle el signo más. Punto cuarenta y uno cinco. Y luego, más. ¿Cuánto les gusta espeso? De ancho y después. Ancho de tabique. El espesor, más bien. Que sería el peralte. Punto dos. Más punto cero uno cinco. Punto veintiuno. Entonces, estos dos los suma. Más bien, ahí sí ya los multiplicas. Esto por esto. El área que te va a dar es punto cero ochenta y nueve. Esto es igual a uno. Entre el área que te da eso. Y once punto y tantos. Suponiendo que yo no más. Fijan que es la misma. La misma cantidad. Once punto veinte. Yo aquí porque le estoy dando. Un metro de muro. Y bueno, con la merma. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La merma a muchos les vale. Pero tómenle en cuenta. Porque hay veces que. Hay muchas cosas, ¿no? El tabique lo agarran. Que pasen las fogatitas los maes. O se van rompiendo piezas en los días. Lo ideal es cuidar este porcentaje de merma. Dejarlo al mínimo. Un tres por ciento. Dos por ciento. Porque si tú no vas cuantificando tu merma. Así de. Ay, al final faltaron tantos tabiques. Tú vas viendo. Es parte de la. No, no creo que la obra. Son como las matemáticas exactas, ¿no? Aquí se ve la merma. Y tienes que cuantificarla. Y tienes que cobrarla. Porque finalmente. Pues no es tu culpa. Ni de la gente. Que a veces al estar transportando los tabiques. O estarlos moviendo. Pues unas piezas se truenen. Yo sé que va a haber unos. Clientes poquiteros. Ay, se rompió el tabique. Pues no, obviamente. Es que cuidar lo más que se pueda. Pero hay veces que se van esas piezas. Por más que las cuides. Entonces. Ese es un tema bien interesante, ¿no? Hay piezas que a veces. Hasta las avientas del segundo piso. No les pasa nada. Suele pasar. Pero no siempre. Hay unas que salen. Pues el 6 sigma industrial. No, no, no salió tan fuerte. Entonces prácticamente. Eso es lo que tienes que ver. Entonces si tú tienes un tabique. Que te gusta. Vamos a hacer el más estándar. De largo de tabique. Que es punto 28. Por un espesor de tabique. De punto 0.7. Junta de tabiques de punto 14. Que les digo. Chequen siempre sus tabiques. Por eso suscríbanse al canal. Y denle a la campanita. Porque este tipo de tips. Este. Luego muchos se les va. Se les hace obvio. Les da flojera. Si me van a preguntar. En los comentarios. Cómo se saca. Pues ahí está la fórmula. Chavo. Yo no me voy a poner a sacar. Cada quien su. Cuántos tabiques se lleva. ¿No? Por eso es un fin didáctico. Un tutorial. Para que ustedes se lleven. Y normalmente. El espesor de la junta. Es de punto 0.15. Porque es un centímetro y medio. Entonces la merma de tabique. Es del 3%. Y ahora vamos a ver. Qué pasa. ¿No? Qué pasa si yo. Le meto la junta más grande. O la junta más chiquita. Que me sale más barato. Basado en precios 2023. ¿No? Eso es algo que quiero mostrar. Entonces vengo aquí. Y pues. 41.07. Quieren redondear la 42. Pues te vas a llevar. 438 pesos de metro cuadrado. ¿Qué pasa? Si la cantidad de mortero. Fuera. Mayor. Y te llevas. Menos tabiques. ¿No? Entonces por ejemplo aquí. Vamos a dejarlo así. ¿No? 438. .58. Aquí lo voy a anotar. Este tabique tal. Y ahorita vamos a ver. La comparación. Entonces vean aquí. Como. De 438. Medio centímetro más. En un metro cuadrado. De muro. Pues subió. 455. Si te llevas menos tabiques. Pero es lo que les digo. Si tú te llevas. En un bloco hueco. Este más. Más cemento. Y por eso es más caro. Lo mismo va a pasar aquí. El cemento es mucho más caro. Que el. Que el ladrillo. Etcétera. ¿Por qué? Porque la tierra. No lleva un proceso industrial. Lo mismo pasa aquí. Como llevas un proceso industrial. Y eso que lo estamos haciendo. Con mortero de cemento. Cala arena. No. Este es mortero de cemento arena. Si le metes cala. Le puedes bajar un poquito. El costo. Pero bueno. 455. Si le metes la junta más gruesa. Un medio centímetro más. Que sea de dos centímetros. Versus 438. Entonces. Dense una idea. Supervisen bien a los maestros. Esas juntas. Son muy importantes. Porque si no. Ahí se va la lana. Ahí están los gastos. Y las mermas. Las pérdidas. Acuérdense. No puedes librarte la merma. Pero. Si puedes minimizarla. Y hacerlo todo perfectible. Así que por mi parte. Es todo constructores. Espero que les haya servido el video. Y pues este muchachón. Yo sé que quiere. Que le saquemos cuantos blogs. De Tabi que se lleva. Pues es que no sé. De qué en tu rancho. Cuantos vayas a ocupar. Pero ya sabes. Si vas a utilizar. Este tipo de elementos. Pues ya tienes. Como ver. Cuantos te vas a sacar. Ya sea que quieras. Usar la fórmula. O. Que nos contactes. Nos mandes un correo. Y aquí te mandamos. Este. Este junto con el de los costos. Que es prácticamente. Ayuda al canal. Cuesta lo de una coca. O también. Si quieren algún proyecto con nosotros. Ya saben. Abajo en la descripción. Les dejo mis datos de contacto. Yo soy el arquitecto de desarrollo. Y nos estamos viendo. Hasta luego. Y bueno. Este es un bonus. Para los que se quedaron. Hasta esta parte. Del video. Que pocos llegan. En donde. Pues vamos a multiplicar esto. Por 100. Les late. Por 100 metros de muro. Es más 200. 8,700. Y lo mismo vamos a hacer aquí. Por 200 metros de muro. Y luego lo que vamos a hacer. Es su correspondiente resta. Para ver cuánto te está. Cuánto se te está yendo de merma. ¿No? Porque aparentemente. Pues son como 7 pesos. ¿No? Por cada metro de muro. Pero ya aquí son 3,342. Pues ya te vas con tu chica. A un buen lugar a comer. O a tus chavos. Les compras un montable. No sé. Pero esos 3,000 pesos. Pues tú sabes que. Son muy buenos. Normalmente en una casa. Pues. Para que te des una idea. Estamos hablando de un cuarto. De 4 x 4 x 2.8 de altura. Son 44.8 metros. Entonces más o menos ya. De muro para una casa. Etcétera. Pues ya ahí. Ahí se ve. El dinero. Y ya ni hablemos de si son. Que les gusta. 2,000 tabiques. Sigue aumentando. Ya 33,000 pesos. Pues duelen bastante. ¿No? Ahí se los dejo de tarea. Chéquenlo. Y nos estamos bien. Gracias. 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 Gracias.